Viene el centro de Brian Ocampo, se cierra el golpe de cabeza, gol, 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 de Nacional Vergesio, el centro de Brian Ocampo, Vergesio, con golpe de cabeza y el anticipo, una buena pelota y el argentino, cuánto vale Vergesio, cuánto vale Vergesio en su eterna segunda juventud, Nacional gana 1 a 0 sobre Deportivo Maldonado, el gol Gonzalo Rubén, Vergesio. Y con esos goles no para Nacional de seguir teniendo alegría y punto, porque en este caso se están llevando otra vez las tres unidades, Vergesio anticipa todo, mete un cabezazo ganador, no la puede detener Thiago Cardoso, y después del centro de Brian Ocampo y aparece este jugador que tiene unas condiciones enormes en el fútbol uruguayo, no para de convertir goles, es una máquina demoledora. Gonzalo Vergesio en un partido donde Nacional no asustaba, no intimidaba, y apareció él para decir al tricolor, tranquilos, que aquí estoy yo. Es el duodécimo de Vergesio en el torneo. Se va a venir otra vez la pelota para Deportivo, gana el conjunto tricolor, un gol contra cero, el gol Vergesio, el gol Vergesio. 25 minutos tenemos, va a venirse el tiro libre para Deportivo Maldonado, va a colocar la pelota dentro del área, atentos, le va a pegar González, se abre ahora Paez, va a meter el envío sobre el punto del penal, viene el centro, saca Maximiliano Cantera, queda con Fernández y ahora sí, Nacional va a Cándido por la izquierda. Viene Fernández, ya lo vio Fernández a Cándido, pelota para Camilo y está el segundo, la marca González, viene hacia adentro, aparece Fernández, tiró el brazo. Gol. 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 De Nacional Fernández, Leandro Fernández corrida, de Nacional extraordinaria, de contra para liquidar esta historia, al minuto 25 y medio, Fernández la empezó, Fernández la terminó, y el argentino Fernández convierte el segundo, los argentinos le dan la victoria nacional, Fernández, Leandro, el santafesino 12-0. La jugada perfecta del contragolpe, no hay mejor descripción que esa, y como lo acaba de narrar Bertolini, todo salió rapidísimo y perfecto, con la combinación exacta de Fernández, que primero consigue llevarse la pelota, pese a la infracción que intentaba cortarlo, y después con su arranque veloz y con toda la visión, simplemente con dos jugadores de frente del equipo rival, y tres jugadores de Nacional, en abanico abierto, pelota para Cándido, pared perfecta de Cándido con Fernández, y la colgó del ángulo, golazo de Leandro Fernández, para que Nacional respire tranquilidad en su estadio. Es el segundo de Fernández en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.